Nos encontramos en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En estos momentos se está dando a conocer el lanzamiento de la Feria Internacional de Turismo Muchic 2013. El objetivo de esta feria es hacer conocer nuestras bondades, las bondades de nuestra región, las bondades de Trujillo hacia todo el mundo. Hace unos instantes el alcalde de la ciudad nos manifestó, manifestó públicamente la importancia de hacer crecer nuestra región a través de un eje transversal como es el turismo a través de una macro región de turismo. Esta feria que se va a realizar el 18 al 20 de octubre en la Plaza de Recreo viene siendo uno de los puntos importantes por la cual la gestión está queriendo trabajar. Se estima que van a ser 80 instantes y se busca que a través de convenios con la Cámara de Turismo y otras entidades se pueda trabajar de la mejor manera. Vamos a escuchar un poco el discurso del señor Leóncio Rojas, presidente de la Cámara de Turismo de la Libertad. Positivismo todos y vayamos por el gran cambio, a lograr lo que hasta ahora lo hemos logrado. Este evento lo que busca es ser la primera piedra, o sea, la primera piedra de lo que queremos lograr. No vamos a tener, no queremos hablar de grandeza, de nada. Queremos poner la primera piedra muy cuidadosamente para que en base a ella avancemos a los años que vienen consolidar Trujillo como centro de esta macroregión, como centro en donde se puedan reunir tantos compradores como vendidores de productos. Las primeras coordinaciones hablan de 10 operadores internacionales que nos van a visitar en esta feria y además 150 compradores de la Maraco Región Norte. Entonces, la meta es grande, la municipalidad está pensando en hacer que dentro de unos años el turismo pueda ser un eje transversal de la economía de nuestra ciudad. Nosotros vamos a quedarnos aquí para poder conocer más los detalles y los vamos a dar a conocer en la edición central de UCB Noticias. Con las imágenes de Irving Luján, informó César Mirabal. UCB Noticias, información a tu alcance. Lo que tiene la ruta moche es de que, y con perdón de todas las ofrendades, y...